La camión del calzado Un zapatito ¡Cuánto me gustan los zapatos! ¡Os hablaré de los mías! De bailarinas son De futbolistas son De astronautas son De hortelano son Son el no va más Mis zapatillas Suaves y sedosas Colazos son preciosas De bailarinas son De bailarinas son De bailarinas son ¡Os hablaré de mis botas! Son el no va más Mis botitas Me ayudan a marcar Con tacos son preciosas De futbolistas son De futbolistas son De futbolistas son De futbolistas son ¡Os hablaré de mis zapatones! Son el no va más Mis astrobotas Alucinarás 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 Si la luna una vuelta das De astronautas son 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 ¡Os hablaré de mis catiuscas! De astronautas son Son el no va más Con ellas puestas Puedo hacer splish-blash Negumas son ¡Sons preciosas! ¡Sus! 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 De hortelano son ¡Sus! 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 De hortelano son ¡Sus! 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 ¡Otú! Amidora! 00912 ¡Nos cav incóndies! ¡Sus! Gracias por ver el video.